Así que me ha marcado un mogollón de sobre todo de pequeño y tal Michael Jordan me gusta el básquet y ha sido una referencia y ahora aparte ha salido su documental y tal y ha estado muy interesante y para mí Michael Jordan es un referente como deportista para mí y creo que para muchas